Música Con mi burrito tabanito, tabanito, yo yo tabanaba Sabanero, voy camino de Belén, con mis burritos sabanero, voy camino de Belén. Mi bebé, mi bebé, voy camino de Belén, mi bebé, mi bebé, voy camino de Belén. En un cerrito mañanero, ilumina mi telero, en un cerrito mañanero, ilumina mi telero. Mi bebé, mi bebé, voy camino de bebé Mi bebé, mi bebé, voy camino de bebé Mi cuatito voy cantando, mi burrito va flotando Mi cuatito voy cantando, mi burrito va flotando Mi bebé, mi bebé, voy camino de bebé Mi bebé, mi bebé, voy camino de bebé ¡Dale otra vez! 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 ¡Dale otra vez!